Un reconocimiento a los emprendedores del rubro turístico entregaron autoridades de Cernatur a empresarios de Bahía Manza en la comuna de San Juan de la Costa, rubro que ha sido muy golpeado por la pandemia del coronavirus. En terreno, la directora regional de Cernatur, Paulina Ross, junto con felicitar a los emprendedores que con mucho esfuerzo y sacrificio han logrado mantenerse en pie durante estos meses, pese a que han debido cerrar sus establecimientos por protocolo de seguridad. Ross explicó que entregaron al Hostal Refugio de Cati de Bahía Manza la distinción en turismo sustentable reconocido gráficamente con el sello S, el cual garantiza al visitante que el servicio que cuenta con este distintivo cumple con criterios globales de sustentabilidad turística en los ámbitos sociocultural, medioambientales y económicos. Hoy estamos aquí en Bahía Manza, en la comuna de San Juan de la Costa, haciendo entrega de dos certificados. Uno fue una entrega de certificado de sustentabilidad a el Refugio de Cati, que es un certificado que debíamos entregar ya hace varios días, pero por distintas razones y motivos no habíamos podido acceder también a reunirnos con ella. Y la verdad es que una tremenda felicitación a estos emprendedores del Refugio de Cati justamente por implementar este sello que es dificultoso. Ya tiene un alto costo en términos de horas hombre y también para poder trabajar las distintas estrategias y etapas que tiene un empresario turístico en la región y también en el país. Ya este es un sello altamente cotizado por los extranjeros y la verdad es que esperamos que ella pueda hacer un uso, ojalá, en términos de promoción, de implementar estas estrategias que sin duda van a venir a aumentar la calidad de su servicio. Para la beneficiaria del sello S, representante del Refugio de Cati, esta distinción es muy significativa ya que reconoce el esfuerzo que han realizado para entregar un buen servicio de alojamiento turístico con avances en sustentabilidad, diferenciando a estas empresas frente a sus competidores. Bueno, me siento muy contenta porque hemos trabajado junto a Cernatur para hacer un mejor turismo. Hemos trabajado por el sello de sustentabilidad, lo hemos ganado con mucho esfuerzo y también nos comprometemos hoy en día para hacer un buen turismo pese al tema de COVID, haciendo un muy buen protocolo paso a paso y estamos en eso, mostrando nuestro protocolo. Paralela a esta distinción, la directora regional de turismo, Paulina Ross, entregó a varios establecimientos gastronómicos y de alojamiento un sello o certificado de confianza turística que adhieran a la implementación y el cumplimiento de protocolos, además de guías de buenas prácticas sanitarias necesarias para entregar seguridad a trabajadores y visitantes. Estamos aquí en la Casa del Mar ahora haciendo entrega de un sello de confianza turística de Cernatur, como también lo hicimos en Glorimar, un restaurante muy reconocido aquí de la zona de Bahía Manse y Pucatrigo y Maicolpuesta, Costa Preciosa, que tenemos en nuestra región de los lagos. Y ellas han adherido a estos protocolos sanitarios, ese es el sello, es adherirse a estos protocolos sanitarios justamente para poder comenzar las aperturas y poder trabajar en base a la implementación de estos protocolos que están validados por la autoridad sanitaria y que buscan la prevención del contagio del COVID-19. Por eso es importante, porque vamos a tener que tener un periodo en el turismo en que vamos a convivir con este virus y tenemos que protegernos nosotros, nuestros colaboradores, los vecinos, básicamente la industria regional de los turistas que van a venir y también del virus que va a andar dando vueltas, porque mientras no tengamos la vacuna probablemente vamos a tener que levantar esta industria asegurando la calidad de nuestros servicios y también evitando el contagio. Quien recibió el certificado de compromiso fue Gloria Díaz, quien explicó lo que significa esta distinción, donde aprovechó la ocasión de hacer un llamado a la comunidad de la región para que visite San Juan de la Costa y sus locales de comida, ya que están preparados, dijo, con todos los protocolos de seguridad sanitaria, tanto para los clientes como los trabajadores. Eso de hecho la garzona, ella no toma nada, el cliente viene y con el QR ya, que están implementados en las mesas, ellos llegan nomás y colocan su teléfono y les sale fudo comensales y ellos pueden hacer su pedido directamente a cocina. Y para venir acá a Glorimar, ¿cómo tienen que restaurar la gente? A través de Facebook, Instagram, ¿cómo se pueden encontrar? Claro, bueno, de hecho puede ser, sí a través de Facebook, la página Restaurante Glorimar de Bahía Manza, ellos pueden hacer su reserva o respectivamente, bueno, ahí sale el correo, sale todo, así que no hay problema de eso. A todos los comensales de cualquier parte del país que vengan a San Juan de la Costa, tenemos restaurantes implementados que cumplen con las medidas sanitarias, somos locales que estamos autorizados, así que vengan con confianza y vengan a apoyarnos, ya que hace por mucho tiempo que estamos cerrados y esperemos que esto se solucione pronto. Para la directora provincial de Cernatur, Claudia Mardones, ambas distinciones forman parte de un plan integral que tiene como objetivo preparar a las empresas del rubro para que puedan dar cumplimiento a la sustentabilidad y a los nuevos requerimientos que impone la actual situación sanitaria. Un orgullo para la comuna y para la provincia que haya establecimientos que hayan postulado estos sellos y que los hayan obtenido, y además entregamos algunos sellos de confianza turística en algunos alojamientos y restaurantes de la comuna, porque ellos han ido implementando los protocolos y una forma de nosotros premiar esta acción es entregándoles nuestro sello de confianza turística. La recomendación que hay yo creo es el autocuidado, que la gente que visite nuevamente San Juan de la Costa cuando ya esté todo más organizado y más claro, respetar todas las medidas sanitarias, que vengan con su mascarilla, traigan su alcohol gel, en todo caso acá los establecimientos que recorrimos están todos muy bien implementados y es importante ser responsables en este sentido para que podamos avanzar y no retroceder. Para Cristina Cortés de la Hostería Casa del Mar de Bahía Manza, este beneficio es de suma importancia ya que comentó, han sido meses muy duros en materia económica producto de la pandemia. Súper buena señal para todos nuestros huéspedes y nuestra gente que quiere venir a San Juan de la Costa, entonces con este sello ellos van a estar seguros que están en un lugar seguro y con todos los protocolos sanitarios que exige el gobierno, digamos, por esta crisis que estamos pasando. El tema nos tiene a todos medio, no medio, sino que bien, bien, bien complicado porque nosotros no trabajamos del 16 de marzo y esperamos que ahora con esto podamos, por lo menos, trabajar las terrazas, por lo menos trabajar en la cantidad que dice el protocolo que con nuestros turistas y, bueno, nos ha afectado, pero en demasiado. Así que optimistas, sí, de que esto en algún momento va a cesar y que vamos a salir airosos todos dentro de la Comuna de San Juan de la Costa. Entre los aspectos importantes a considerar para postular al sello S es que se trata de un programa de menor costo comparado con las certificaciones privadas existentes en el mercado y sus criterios de evaluación están basados en los definidos organismos por la Organización Mundial del Turismo. En tanto, para obtener el certificado de compromiso, las empresas deben visualizar el protocolo sanitario o la guía de buenas prácticas correspondiente al tipo de servicio turístico que entregue el prestador. Estos pueden ser encontrados en los sitios web de la Subsecretaría de Turismo y Cernatur en la sección Protocolos Sanitarios. Posteriormente, se deben seguir solo cinco pasos que se realizan en registro.cernatur.cl donde los servicios registrados podrán obtener su certificado que garantiza las buenas prácticas sanitarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!